Un museo es una máquina del tiempo que nos permite visitar el antiguo Egipto o viajar hacia el futuro incierto, lleno de sorpresas tecnológicas. Los museos son también santuarios, donde hablamos con los dioses, donde experimentamos el vértigo de lo sagrado y lo místico. Pero también son cajas de resonancia, donde las risas estallan y hacen añicos el solemne silencio de los eruditos. Son los museos que nos arrancan sonrisas a los adultos y a los niños. Pero sobre todo, los museos son laberintos. Cuando los visitamos, no solo entramos a una sala, sino que penetramos en los pasillos recónditos de la mente humana. La palabra museo proviene del griego. Es el templo de las musas. En la mitología griega, las musas son hijas de Zeus, el rey de los dioses, y de Nemosine, la diosa de la memoria. Dice el mito que Zeus, siempre ardiente, se acostó nueve noches seguidas con Hemocine. Y de ahí nacieron las nueve musas, deidades que tutelan la astronomía, la historia, la danza, la comedia. Por eso se dice que las musas inspiran a los artistas, a los científicos, a los hombres de talento. Han jugado a Assassin's Creed. A pesar de su violencia, el juego nos lleva a escenarios extraordinarios de la antigüedad, como el legendario puerto de Alejandría en el delta del río Nilo. Esta ciudad egipcia guardaba un tesoro extraordinario, el Museion, fundado por Ptolomeo I, uno de los generales de Alejandro Magno. Se trataba de un espacio cultural que acogía a poetas, filósofos, escritores, científicos. Sus instalaciones contaban con una maravillosa biblioteca, pero también tenía un observatorio astronómico, un zoológico, una sala de disecciones, y por supuesto, habitaciones para alojar a los sabios y eruditos que trabajaban o visitaban este fantástico museo. ¿Qué se puede atesorar en un museo? Prácticamente cualquier objeto, ya sea del mundo natural o de la cultura humana. En el museo se guardan objetos valiosos, y como nuestra época tiene mucho el cine, no es de extrañar que existan museos que exhiben piezas relacionadas con un actor o con una saga cinematográfica, como es el caso del divertidísimo Museo Estelar de la Ciudad de México. Como otros tantos museos, tuvo su origen en una colección particular. La colección llegó a ser tan importante que el coleccionista decidió exhibir públicamente sus piezas. Se trata de un museo con una curaduría estricta. Las piezas se exhiben según criterios fijos, y como sucede con cualquier museo, solo los eruditos y los expertos son capaces de entender en toda su hondura la exhibición. En México, el museo más antiguo fue fundado en la todavía Nueva España, allá por 1790. Se le conoció como gabinete de objetos o de ciencias naturales, y quedaba en la antigua calle de Plateros, muy cerquita del Zócalo, que no es sino el Museo del Chopo, que todavía se puede visitar. Un lugar fantástico de Art Novo. Los museos también fomentan la interculturalidad, la tolerancia, el diálogo, la comprensión. El Museo Nacional de las Culturas del Mundo es único en nuestro país. Como su nombre indica, el museo nos permite conocer diferentes formas de vida, diferentes valores, costumbres y creencias del mundo. En él podemos sumergirnos en la cultura de Mesopotamia, admirar las costumbres chinas y japonesas, y maravillarnos ante piezas de la antigua Grecia y de la antigua Roma. El museo, además, organiza un sinnúmero de actividades artísticas, académicas, talleres, ciclos de cine. Se trata de un espacio privilegiado, y el edificio es, además, parte del patrimonio histórico de México. Un principio tradicional de los museos era prohibido tocar, y es lógico, porque los dedos, incluso la luz, puede dañar las obras, las piezas de una colección. Sin embargo, de un tiempo para acá, gracias a la tecnología, han surgido los museos interactivos en donde el público puede interactuar con la colección. Es más, hay museos, especialmente pensados para niños, en donde todo se puede tocar. También hay museos que se han tenido que defender del saqueo. Por ejemplo, los nazis programáticamente robaron obras de arte de coleccionistas privados, pero también de museos, de lugares que habían ocupado. Por fortuna, tras la derrota de Hitler, muchos de estos museos recuperaron sus piezas. Los soviéticos, cuando vieron que los nazis se acercaban hacia San Petersburgo, llevaron colecciones enteras hacia lugares más seguros. Tristemente, las colecciones de algunos museos tuvieron su origen en el saqueo, el despojo, el expolio, el colonialismo. En 1899, arqueólogos alemanes hallaron la Puerta de Iztar de Babilonia y se la llevaron a su país, donde se exhibe en el Museo de Pérgamo de Berlín. Los ingleses también hicieron de las suyas, por ejemplo, en Grecia. Ahí, las mejores piezas del Parthenon fueron llevadas a Inglaterra en el siglo XIX y se exhiben desde entonces en el Museo Británico. Los franceses también se dieron vuelo en África. También despojaron a los pueblos originarios de su patrimonio artístico y cultural. Entre 4.000 y 6.000 objetos del antiguo reino de Dahomey, en el actual país de Benin, fueron saqueados por Francia a museos y colecciones particulares. ¿Y qué me dicen del llamado penacho de Moctezuma que se exhibe en Viena? Pues, por curioso que parezca, es muy posible que no se trate de una pieza robada por los conquistadores. Hay algunos indicios que sugieren que el penacho formaba parte de los objetos que Moctezuma le regaló a Hernán Cortés, y este, a su vez, al emperador Carlos V. Así que en una de esas, y el penacho está en donde debería estar. En cualquier caso, la pieza es tan delicada que no sería razonable trasladarla en avión desde Austria a México. Los museos también pueden ser escenarios de películas y aventuras. Ahí está Noche en el museo, 1, 2 y 3, que fue un éxito para muchos. A mí me llama la atención la novela de Daniel Brown, El Código da Vinci, y la película que tiene como escenario el Museo de Louvre. Ahora que hay películas históricas, en 1985 dos jóvenes irrumpieron el 25 de diciembre por la madrugada en el Museo Nacional de Antropología e Historia, y se llevaron decenas de piezas de gran valor. Y una pregunta que vale la pena hacerse, ¿Jurassic Park es un zoológico o es un museo? Un museo quizá interactivo, pero al fin y al cabo es la preservación de objetos del pasado. ¿Ustedes qué piensan? Uno de mis espacios favoritos es el Museo del Templo Mayor de Tenochtitlán. Es un museo de sitio. Los museos de sitio se construyen para preservar un patrimonio natural o cultural, bienes muebles o bienes inmuebles en su sitio de origen. Su objetivo es proteger, estudiar, organizar y exhibir, por ejemplo, los restos arqueológicos del Templo de Huixilopoxtli y Tlaloc. En nuestro país hay muchísimos museos de sitio, por ejemplo, el Fuerte de San Diego en Acapulco, o el Castillo de San Juan de Ulúa en Veracruz. Los museos preservan el pasado, la historia, la memoria de un pueblo, de una ciudad, de un país. Pero también los museos atesoran aquello que admiramos, aquello que respetamos, aquello que nos divierte. Por eso, por ejemplo, hay un museo del rock en Seattle. También los museos guardan la belleza, los museos de arte. También los museos enseñan, los museos nos muestran la pluralidad de culturas. Los museos, creo yo, son lugares muy divertidos. Algunos museos tienen como propósito exhibir y preservar obras de arte. Alguien ha dicho que el ser humano es un animal estético. Necesitamos de la belleza y por ello la creamos, la reconocemos, la admiramos, la preservamos. Sentimos placer con la belleza. Hay museos públicos y museos privados. Muchos de los grandes museos europeos, como el Louvre o como el Prado, proceden de las colecciones de los antiguos reyes. Los museos privados, muy comunes en Estados Unidos, son colecciones de particulares que en un determinado momento los exhiben al público. En cualquier caso, los museos, cuando han tenido un origen particular o un origen personal, exhiben los gustos, los intereses del coleccionista. En México, tenemos la suerte de contar con una estupenda colección de arte en el Museo Sumaya de Polanco, en Ciudad de México. El edificio mismo es una obra de arte. De verdad, no dejen de visitarlo. Me atrevo a darles algunos consejos para visitar un museo. No hay que verlo completo. Hay que ir por partes. Si te interesa una sala, una pieza, ve y disfrútala. No es un mandato ver todo el museo completo. Dos, siéntate. Si el museo tiene un jardín, sal un rato al jardín. Si tiene cafetería, no está mal interrumpir un rato el paseo para tomarse un café. En última instancia, yo creo que se trata de ir a un museo como una actividad recreativa, no solo como una actividad académica. No es un deber, sino es un gusto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.